Un hombre fue detenido tras ser acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad. Tiene 39 años y fue apresado por la policía días atrás en Avenida Presidente Perón e Independencia, a metros de su domicilio. El sujeto habría sido denunciado a fines de febrero pasado. La víctima sería una nena y circuló que habría pruebas contundentes. La denunciante indicó que el detenido habría abusado en reiteradas veces aprovechando su vínculo familiar. Todo fue incluso divulgado desde el municipio y su área de seguridad. El delito tiene como carátula abuso sexual reiterado cometido por el ascendiente y el encargado de la guarda contra una menor de 18 años aprovechando la convivencia preexistente. La causa está a cargo de la UFI número 10 de General Rodríguez, informó el medio La Posta. Un motociclista resultó herido tras chocar con un auto en el puente San Fernando. Fue días atrás a las 11.30 en la colectora Norte. Vecinos cortaron el tránsito mientras esperaban a que llegara la ambulancia para auxiliar al conductor de la moto, que resultó herido. Se encontraba tendido en el asfalto y debió ser trasladado al Hospital Vicente López y Planes. El auto involucrado era un Toyota gris. El ciclomotor quedó junto a la trompa de este y el hombre que conducía terminó a un par de metros. Al momento no se pudo obtener información del estado de saludo e identidad del herido. Los vecinos no refirieron una situación que pudiera ser de riesgo de vida, pero siempre hay que tener en cuenta un tiempo de observación, en especial para los motociclistas, informó La Posta. Cuba recorrió el canal que divide General Rodríguez y Moreno. Estuve con vecinos del barrio Güemes recorriendo con ellos el canal que divide nuestro municipio con el de Moreno. Me convocaron por la preocupación que les genera el agua estancada desde hace meses, la profundidad del canal y la demora del avance de las obras pluviales. Les conté y les mostré que hay un plan para entubar ese tramo, que a la brevedad se pondrá en marcha y me comprometí a gestionar con las autoridades correspondientes una mejora en la celeridad de las obras. Entendemos que desde el lugar donde estamos tenemos que sumar para que nuestro pueblo avance, publicó el ex intendente y actual concejal de Juntos, Darío Kubar. Entrega de electrodomésticos a instituciones educativas. Días atrás por la mañana, el intendente Mauro García hizo entrega de electrodomésticos para jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias del distrito. En esta oportunidad se otorganon heladeras con freezer, cocinas industriales y termotanques para dar respuesta a las necesidades de más de 25 establecimientos. El acto se desarrolló en el Polideportivo Municipal en el marco del Programa de Servicio Alimentario Escolar. SAE informaron desde las redes sociales de la Municipalidad de General Rodríguez. Entrega de certificados de regularización tributaria. Hace días se otorgaron certificados de regularización tributaria a 12 familias que pudieron completar con este requisito imprescindible para la escrituración de su vivienda. Con la presencia del intendente Mauro García, se hizo entrega de este reconocimiento que le garantiza a cada vecino y vecina su condición de responsable de pago por el inmueble. A partir de ahora, los beneficiarios que cuenten con 10 años o más de antigüedad como propietarios podrán iniciar el trámite de escrituración en el municipio, informaron desde la Comuna Rodriguense.